El sábado 23 de junio, el Centro del Poder Comunal será ocupado por la cultura, música popular y revolucionaria, con la agrupación Mestizo, Mervin Rodríguez y la narradora Oral, Marijá Morales. Llégate a partir de las 5 de la tarde y tripea en vivo, o si prefieres, con Lara TV Canal 60, vacílate el concierto en directo. Pendiente, te esperamos en el ciclo de recitales, pueblo creador, pueblo en movimiento. De recitales, pueblo creador, pueblo en movimiento. Desde la sede del CPC de la Carusieña, sede de nuestra comuna socialista Ataroa, hoy pues le estamos presentando este programa que lo estamos inaugurando hoy, que continuará todos los meses por acá por nuestra televisora comunal. Pueblo creador, pueblo en movimiento, es el programa que lo estamos inaugurando a partir de este momento. Bien, amigas y amigos, los que están del otro lado de la pantalla, es para nosotros un placer presentar a partir de este momento a un gran artista de nuestras comunidades. Es él, es él la persona pues quien irá a interpretar unas bellas melodías para todas y todos ustedes. ¡Melvin Rodríguez para todas y todos ustedes! ¡Un fuerte aplauso! Él envió su carta de amor desde el oscuro del mar, sin recato, sin miedo al sonar. Era de los que respetaba todo el estatucuo y su brújula se desorientó y uno a uno fue contando los barcos en alta mar temeroso de no naufragar no necesitó de velas ni vientos a su favor y esa nave un rumbo tomó pero cuando entre sudores vinieron las criaturas del mar ya sus ritos eran un volcán y entre oleajes y gaviotas se conformó aquella unión sin permiso sin permiso sin mucho perdón y hoy observan las estelas sin miedo para el anclar porque el viaje desean continuar no necesitaron de velas ni vientos a favor y esa nave un rumbo tomó no necesitaron de velas ni vientos a favor no necesitaron de velas ni vientos a su favor y esa nave un rumbo tomó gracias placer estar compartiendo este espacio con los camaradas de la comuna Taroa este espacio conquistado por el poder popular el tema con el que comenzamos ya por nombre oleajes y gaviota hay un hermano cubano escritor, poeta narrador oral Aldo Méndez el año pasado nos hizo llegar un hermoso texto ese manojo de sueño y musicalizamos algunos de ellos entre este este tema que lleva por nombre acertijo la mar y el mar se adoraron con tan ardiente pasión que para siempre se ataron en un tremendo apretón la mar enseña a las olas tibia cadencia al andar y el azul que te enamora es discípulo del mar y el azul que te enamora es discípulo del mar la mar la mar sola se enternece viendo las algas danzar y entre el coral y los peces extasiado queda el mar los dos se abrazan bailan los dos ¿quién los descubre? tú misma o yo ¿quién los descubre? tú misma o yo los dos son uno uno los dos para el regreso para el adiós la mar y el mar la mar y el mar del poder popular y esa construcción necesaria de este poder popular por eso el compromiso de todas y todos por garantizar el triunfo del comandante presidente el próximo 7 de octubre compromiso de todas y todos y seguir profundizando en ese poder popular tener muy presente las experiencias lamentables y recientes con el hermano pueblo del Paraguay nuestra palabra es solidaridad con el pueblo paraguayo la mar y el mar Reflejan tus ojos emociones que con las palabras complementas y juntando pasos en la tarde recorremos mundos de ilusiones la sonrisa ingenua de esos niños y el saludo franco del amigo son un gran tributo a lo divino que nunca se puede marchitar con hojas en el suelo ni secar como agua de riachuelo porque la amistad es el invento que afirma lo hermosamente humano porque la amistad es el invento que afirma lo hermosamente humano sin tu piel encuentro los aromas y recorro palmos de frescura y tres flores rojas crecen juntas como olvidarnos este amor en nuestras espaldas los morales cargan alegrías y tristeza esfuerzos constantes de creadores locos necesarios que hacen más sincera la esperanza y más vulnerable todo muro porque la amistad es el invento que afirma lo hermosamente humano porque la amistad es el invento que afirma lo hermosamente humano tema inspirado en un poema del genial poeta popular nuestro el pueblo venezolano Aquiles Nazoa el poema El Credo creo en la amistad como el invento más hermoso del hombre y somos militantes de esa amistad por eso nuestra solidaridad con el pueblo paraguayo que en este momento resiste una dictadura de más de 60 años recordemos que el Paraguay formó parte de esos países del cono sur donde también se aplicó la operación Cóndor estar alerta hay una situación difícil también en Argentina en Bolivia en este momento debemos estar alerta como un homenaje a esos trabajadores de nuestros campos a esa misión agrovenezuela y la gente que desde antes de la misión ya venía cosechando sueños el tema que lleva por nombre al campo en aquellos lares de gente sencilla se esconden los versos en cada semilla suspirando siempre trabajando duro cosechando sueños para un gran futuro la tierra es muy noble y noble es el tiempo que acompaña al hombre en todo momento y en cantos de siembra vive la esperanza que emerge del surco y en cada labranza las manos curtidas riegan finas notas el canto madura la semilla brota y un cálido aroma suspira el ambiente soplan buenos vientos y hay rostros sonrientes la tierra es muy noble y noble es el tiempo que acompaña al hombre en todo momento en todo momento y en cantos de siembra y en cantos de siembra vive la esperanza que emerge del surco y en cada labranza la tierra es muy noble y noble es el tiempo que acompaña al hombre en todo momento y en cantos de siembra y en cantos de siembra vive la esperanza que emerge del surco y en cada labranza que emerge del surco y en cada labranza que emerge del surco y en cada alabranza. Tenemos que reafirmar el compromiso de lograr la ratificación nuevamente del comandante presidente Hugo Chávez Fría el 7 de octubre. Este compromiso desde acá, desde el Poder Popular, desde los cantores, las cantoras, desde las organizaciones populares, pero también el compromiso de alcaldes, alcaldesas, diputados, concejales, ministros que dicen estar comprometidos con este proceso. Nosotros realizamos el trabajo acá, a ellos les corresponde el trabajo allá o donde se encuentren. No necesitamos alguna vez un curul, un puesto en alguna estructura gubernamental para hacer el trabajo que desde siempre hemos venido haciendo. Y este trabajo lo están siguiendo muy de cerca los países latinoamericanos. Veíamos recientemente una entrevista que le hacían a Pepe Mujica, presidente del Uruguay, y como Pepe Mujica señalaba directamente lo dependiente, por llamarlo de una manera, que estaban los países latinoamericanos de lo que está sucediendo aquí en Venezuela y de lo que pueda suceder aquí en Venezuela. Alerta, hermano, permanentemente, debemos estar alerta. Poeta nuestro Orlando Pichardo escribió el texto La Noche y lo hemos musicalizado también. Llegó la noche vestida de colores y canto, Así llegó y de verdad digo que me voy en ella. Llegó la noche vestida de colores y canto, Así llegó y de verdad digo que me voy en ella. Si es necesario ser viento en ella viento soy si me pides estrellas ilumino hasta mi propia sombra así llego desgajando luces creciendo ansia inventando mares de olas acariciables Llegó la noche de noche y me voy en ella Llegó la noche de noche y me voy en ella Muchas gracias. Quiero aprovechar para presentarte a los músicos que me acompañan en la guitarra Pedro Oviedo Acá en la caja Laurenci Torrealba Aquí en el bajo el papi Jorge Rojas ¡Gracias! 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 Descubro el vuelo rasante de una ave cansada que ofrece su sombra y fría mirada a un mundo que hundió en su plumaje la rabia y de las aguas profundas del mar que agoniza envuelto en petróleo Nectuno reclama que el hombre allá arriba respete su casa Y esos que buscan riquezas dañando paisajes truncando la vida por todos los lares muy pronto sus cuentas habrá que ajustarle Se escriben libros se enmendan las leyes se hacen proclamas la gente se lanza a las calles y en cada congreso acuerdos no faltan son los niños también los ancianos deseos y sueños cada nuevo año y el rumbo es incierto para este momento en que canto se remiendan las cosas con simples promesas y golpes de pechos y arrepentimientos de última hora de espalda en acción solo te ofrezco estas cuerdas y este canto grave como un compromiso de suma confianza de que la esperanza podemos lograrla por eso amo las flores junto a una ventana saludando un día y entregando aromas de sueños y encantos a un mejor mañana sé que hay personas que hacen de sus vidas las vidas de otros importando poco su propia existencia con tal esos otros avances razones sobran para que los sueños descubran destinos y enciendan la luz del camino de un cuento tan largo con final feliz razones sobran para que los sueños descubran destinos y enciendan la luz del camino de un cuento tan largo con final feliz en este proceso de revolución bolivariana indudablemente que muchas cosas hemos venido transformando todavía faltan por transformar muchas algunos códigos algunas lógicas algunos paradigmas hemos venido derrumbando y hemos comenzado a construir otro esta canción pretende cantar a eso un pequeño bolero son que lleva por nombre reclamo patrio y es eso lo que estamos haciendo en las comunidades en los barrios estoy seguro que en este momento que estamos nosotros en esta actividad en esta actividad del poder popular en otras partes del país hay otras actividades o similares actividades a esta en tus saludos a los compañeros de lara tv que han venido construyendo esa comunicación alternativa esa comunicación con la participación de los sectores de este sector de la ciudad de los sectores de esta parte de la ciudad el domingo fue de mucha labor fue una decisión de todos de todos aquí el domingo el sol brilló en su esplendor y la voluntad fue mucho mayor armados de sueño de amor al trabajo con las herramientas abriendo las brechas y en el corazón la revolución las primeras letras maría conoció cuando se enteró de aquella misión y una hermosa chispa y una hermosa chispa recorre al país invitando a todos y a todas para construir armados de sueño de amor al trabajo con las herramientas abriendo las brechas abriendo las brechas y en el corazón la revolución eating de las brechas Y no hay marcha atrás, no vale el descanso, aquí es la patria que está reclamando. El camino es largo, pero es el camino, todos transitamos. Un nuevo destino, armados de sueño, de amor al trabajo, con las herramientas, abriendo las brechas. Y en el corazón, la revolución. 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 Y en el corazón. Jorge Rojas. Va a cobrar doble hoy. Vamos con, nos despedimos con un tema que lleva por nombre décima bolivariana. Recordando nuestro compromiso, este 7 de octubre, nuevamente a ratificar al comandante presidente de la revolución bolivariana, líder latinoamericano, Hugo Chávez Frías. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Esta décima la canto con permiso y con respeto de todo el pueblo zuliano, su legítimo maestro. Viene desde la Guajira, de la Sierra Perica, navegando por el lago. Junto con el Catatumbo viene anunciándole al mundo sus versos de libertad. Viene anunciándole al mundo sus versos de libertad. En estos últimos años la tortilla se ha volteado y los que estuvimos siempre hay en un segundo plano. Decidimos asumir la responsabilidad con orgullo y con amor. Con la participación, así como lo establece nuestra gran Constitución. Así como lo establece nuestra gran Constitución. Pero los que han ocupado eternamente el poder, no ven con muy buenos ojos que esto pueda suceder. Que haya un presidente honesto, que hable con gran claridad, que sea aliado de los pobres y de los desheredados. Que promueva la unidad a escala continental. El sueño bolivariano nuevamente ha despertado para gloria de los pueblos latinoamericanos. Pero el coloso del norte no cesa en su amenaza de truncar las esperanzas de la redimida espada que cabalga nuevamente las tierras americanas. Que cabalga nuevamente las tierras americanas. Me despido por ahora, como dijo el comandante, no sin antes recordar lo que queda por hacer. Profundizar la unidad contra cualquier amenaza, tanto externa o de la casa. Elevando el corazón, marchar con paso seguro por nuestra revolución. Marchear con paso seguro por nuestra revolución. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, sí, este es Melvin Rodríguez con su grupo. Felicitaciones, hermanos, de verdad, de verdad. Rumbo al 7 de octubre, a la gran victoria de nuestro comandante, Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Ese aplauso! ¿Qué pasa? Recitales, pueblo creador, pueblo en movimiento. El sábado 23 de junio, el Centro del Poder Comunal será ocupado por la cultura, música popular y revolucionaria. Con la agrupación, Mestizo, Mervin Rodríguez y la narradora Oral, Marijá Morales. Llegate a partir de las 5 de la tarde y tripea en vivo. O si prefieres, pon Lara TV Canal 60 y vacílate el concierto en directo. Pendiente, te esperamos en el ciclo de recitales, pueblo creador, pueblo en movimiento. ¡Gracias!